... los derechos que nos asisten y donde no nos dejemos llevar por delante, porque nosotros sabemos que esta provincia es indispensable para la continuidad del progreso del país y nadie puede prescindir de Córdoba. Y aquellos que sienten algún temor porque la situación de diálogo que nosotros propusimos no fue aceptada por el gobierno nacional y piensan que podemos tener tropiezos, yo quiero decirles que Córdoba está de pie, que este año vamos a tener récord de turistas en la provincia de Córdoba. Nos jugamos para llegar al turista número 5 millones en esta temporada. Y vamos a apoyar todos los municipios turísticos de Córdoba para que brinden los mejores espectáculos, para que reciban de la mejor manera a todos los que vienen a visitarnos. Pero además, el año que viene, todos los cronósticos del tiempo nos hacen saber que vamos a tener una excelente temporada en materia de precipitaciones pluviales y seguramente vamos a superar los récords de cosecha y vamos a hacer crecer la industria de los alimentos y de la maquinaria agrícola y vamos a seguir apostando en la industria informática y vamos a seguir pagándole becas a nuestros chicos para que vayan a las universidades y tengan los títulos que necesita nuestra industria para seguir progresando. Y vamos a seguir sosteniendo el boleto educativo gratuito para que todos los maestros, los chicos, vayan a clase sin tener que llevar la mano al bolsillo. Y vamos a seguir invirtiendo en las obras de infraestructura porque esta provincia de Córdoba, rebelde, madura, culta, trabajadora y muy responsable, sabe que enfrentan mañana con la frente bien alta. Nosotros no le pedimos ayuda al gobierno nacional, le pedimos que nos paguen lo que nos deben y nos parece bien que haya otras provincias que reciban ayuda. Nosotros queremos un país integrado, pero queremos también que se tengan en cuenta lo que son los derechos de nuestra provincia. Pueden tener la seguridad que vamos a administrar el gobierno con timón seguro. Y si la política pretende atacar a Córdoba, sepan ustedes que acá va a haber un gobierno unido, dispuesto a defenderla. Quiero terminar estas palabras agradeciéndoles a todos ustedes en haber llegado hasta aquí, agradeciéndoles a todos los amigos intendentes. Gracias. 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 Gracias.